Hay que jugarle una broma, hay que jugarle una broma a Luzu, ¿sale? Hay que jugarle una broma en donde hacemos de cuenta que tú no eres zapopeta, que eres mi puerquito. Y le voy a decir así de broma, oye, ¿qué te parece zapopeta? Y a ver qué dice, ¿sale? Me parece muy buena idea. Vamos, vamos, vamos. ¡Luzu! ¡Luzu! ¡Vieja! 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 ¡Luzu! 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 ¡Luzu Vlogs! ¡Hostia, tú y yo, Luzu Vlogs! ¡Ay, cabrón! ¿Estás vestido de asaltante? ¿Qué te pasó, Luzu? No estoy vestido de asaltante. ¡Ay, coño! Oye, Luzu, ven, te presento a mi mascota. ¡Mira, es mi puerquito! ¡Se llama Pepa! No jodas, yo tengo un cerdito mascota que se llama Manolo. ¿En serio? Oye, Luzu, hablando de cerdos, ¿qué opinas de zapopeta? ¿Sapopeta? Sí. Pues bueno, he hablado antes con él. ¿Qué te parece? Va. Bueno, sin más. Todavía no tengo opinión, digamos. No lo he conocido suficientemente. Sí, pero te cae mal, ¿eh, da? Te cae bien pinche mal ese don. No, no me cae mal. Sí, te cae de la chingada, ¿verdad? Me he puesto una caca del cerdo. ¿Y qué tan mal te cae? ¿Y qué tan mal te cae? Si yo te apuntara con una pinche pistola y te dijera, dime cómo te cae, zapopeta. Ya, decídelo. ¿Cómo te cae? Va, no me ha caído tan mal. ¿Cuakiti? ¿Quieres que te partan las piernas? Ya, dile, dile, zapopeta, dile. ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, cabrón? Un momento, aguantad, aguantad. ¿Qué has hecho? Tu cerdo se ha convertido en zapopeta. ¿Cuakiti? ¿Qué es esta magia? ¡Sorpresa! ¡Era una broma, era una broma, Luzu! Ahí está la cámara, ahí está la cámara, Luzu. Ahí está la cámara, Luzu.